Buenos días, soy Emanuel Jaim y esa semana dirijo la Orquestra Nacional de España en un programa Händel. Empezamos con el concerto grosso en G-mater, con las líneas y las líneas. Luego tenemos dos suites de la música de agua, el G-mater con el flujo y la orquestra, y la segunda, que introducen los hordes, es muy conocido y muy conocido. Después del intervalo tenemos una cantata, que es menos conocida, creo, llamada El Delirio Amoroso, y fue escrito en los últimos días de Händel. Es la historia de una joven chica que pierde su amor, y ella se va mal, totalmente mal. Los concertos están en frío y sábado a las 7.30, y en sábado a las 11.30, y se puede escuchar directamente a Radio Classic. Y espero que todos llegan. Estamos esperando por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.